¿Cuáles son las compras que se realizan? Compartirá o le hará el uso que corresponda de ese retorno en todas las compras que realicen los funcionarios agremiados. Y por otro lado también vamos a realizar sorteos mensuales de orden de compra. Parte lo va a hacer la gremial, que va a ser entre todos los afiliados. Y nosotros para fomentar que vengan a adquirir todos los productos acá, también vamos a sortear órdenes de compra por un valor de 2.500 pesos. Serían 6 órdenes de compra que se van a realizar mensualmente y que van a ofrecer a los compañeros agremiados que compren el COSALCO y que estén afiliados y que estén al día con el sindicato. Básicamente es de eso que se trata el convenio. Además nosotros le hicimos un agregado muy importante, que a último momento estuvimos trabajando, que es, abarca la zafra escolar, que ahí van a haber descuentos que ya lo tienen todo el año, pero en la zafra escolar se van a ver más beneficiados con descuentos de neutros escolares hasta un 15% y en vestimentas y calzados hasta un 25% de descuentos.